Salte, si no estás bailando con ella, salte Si no estás peleando con ella, salte Si no estás bailando con ella, salte Para hacerle raka-ta, raka-ta Si se me pega, voy a darle Raka-ta, raka-ta Esta noche quiero hacerle raka-ta, raka-ta Si se me pega, voy a darle Raka-ta, raka-ta Me toca a mí Capicú, llegó el frotú No te atrepe de que porque te apagas tú No me hubo, apáganle la luz Mami, acelera un beso en un cú Tiene hoy, tiene mía Dos amigas, pantallas en la barriga Papas en la vejiga En el culipanteo me llama hasta la liga Para hacerle raka-ta, raka-ta Si se me pega, voy a darle Raka-ta, raka-ta Esta noche quiero hacerle Raka-ta, raka-ta Si se me pega, voy a darle Raka-ta, raka-ta Nelly, nos vamos Le gusta que Luis Isla jale por el pelo Grítalo Papi, dame lo que quiero Sienta la presión del callejero Grítalo Papi, dame lo que quiero Y esto quito de un beso con sabor a caramelo Grítalo Papi, dame lo que quiero Cielo Ese trago le hace falta hielo Grítalo Papi, dame lo que quiero Pues tenga lo suyo Sin orgullo Yo tengo el amor Que ese capullo A mi deje el burbullo Coge lo que es tuyo Tu, 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 tu Hacele Raka-ta, raka-ta Si se me pega, voy a darle Raka-ta, raka-ta Esta noche quiero hacerle Raka-ta, raka-ta Si se me pega, voy a darle Raka-ta, raka-ta Dile que bailando te conocí Cuéntale Dile que esta noche me quieres ver Cuéntale Cuéntale que beso mejor que él Cuéntale Dile que esta noche tú me vas a ver Cuéntale Cuéntale que te conocí bailando Cuéntale que soy mejor que él Cuéntale Cuéntale que te traigo loca Cuéntale que no lo quieres ver Cuéntale que te conocí bailando Cuéntale que soy mejor que él Cuéntale que te traigo loca Cuéntale que no lo quieres ver Que quizás fue la noche en la que te traicionó Vuelve el fume de mi piel lo que te cautivó Que ya no tiene duda pa' tu traición Que tuviste mil motivos que entre razón Quizás te habla el oído como ella el no O que mi hija del fuego de la pasión Ya no le mientas a Miami de tu error Y si por mí no pidas perdón Digo Queda de ti el que lo perdone El que lo olvide o lo abandone Porque tu señora no se compone Entonces a mí dame otra noche Otra Otra noche, otra Ay que yo no te bote Otra Otra noche, otra Aunque tú vuelvas con él Otra Otra noche, otra Cuéntale Cuéntale Otra Otra noche, otra Que beso mejor que él Otra Otra noche, otra Calle pero elegante Hey Los míos puntos y aparte Tírame pa'lante Calle pero elegante Los míos puntos y aparte Tírame pa'lante Calle pero elegante Los míos puntos y aparte Tírame pa'lante, talle pero elegante, en los doce a bayardeando pa' que la canta coce. Tengo calderón pa' que le toce, con mi pique como zambique. El rosterío pa' que me critique, yo soy leal a lo que siento mío. Por eso ando el panecido a pan bichao, que me bailen bien pillao guayao, el avallar de mentao, haciéndolo a mi manera, rompiendo con los esquemas, metiéndole pretty pa' la nena, mi enemigo dan pena. Ahora están grabando bupibleta, esa es buena, bañate con azucena, la orilla es río, oyendo de esta maicena, pa' que logres enterarte un mapa, tengo que darte, lo mío es punto y aparte. De la toque, de la oece, de la guaye, de la toque, de la oece, de la guaye, de la guaye, de la guaye, de la guaye. ¿Con quién coquetea? ¿Con quién coquetea? ¿Con quién sangunguea? ¿Con quién? Oye para mí, ¿oyó que tú? Mírala bien que esa gata te hipnotiza, ella te hechiza, cuando la disco pisa, se combina el pantalón con la camisa, niña es postiza y el tono se le enrisa. A veces, ella quiere que la oece, ahí es que el juicio se crece, yo cuando le duro, se imbece, dile que a él lo que le enloquece. De la toque, de la ve, de la guaye, no le va a importar. De la toque, de la ve, de la guaye, ella fácil se va. Mírala bien, eh, ella es la que rompe el suelo y no le importa con quién, eh, a esa tú le suelta el pelo y se lo gala también. Pero mírala bien, pero mírala bien, ella es la que rompe el suelo y no le importa con quién. Oye, para mí, a esa, 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 esa es un tesoro, yo la adoro. El novio se petó mal y se compite el toro, dice, uh, ella no es con W, yo le hago lo que no le hiciste tú, uh, de cara fresca, reflejo, el solo viejo que puede ser tu parejo, a mí me voy lejos, yo nunca la dejo, el solo viejo que puede ser tu parejo. Dale, dale, don, dale, pa' que se muevan las chales, pa' activar los anormales y al que se resvale, bostel, dale, 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 don, dale, pa' que se muevan las chales, pa' activar los anormales, y al que se resale, fiers, dale, vaquina, vaquilla, lunetina, como ronchefina, tremenda asesina, se peina y se guilla, se mítica y se vaquilla, tranquila, chiquillo, te siento en mi silla. Y tú vas a hacer mía, perdón te desafía, seguro es mi vida, cuidao si te tiro y si tu no voy se activa, yo activo a la guerrilla, y si el bostel te lo pilla, no le va a dar ni coquilla. Dale, dale don, dale, pa' que se muevan las chales, pa' activar los anormales y al que se resale, D.J. Jordan. 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 D.J. Jordan.